Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes que contéstame, porque claro, de seguro te mario con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión en el preciso momento en que todo va cambiando para mí en ese instante te aseguro que alguna señal te di pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte puede ser un poco débil, el sonido de mi voz Tonight, take the family and get away from it all Bring them out to Six Flags Magic Mountain, it's fun for everyone We've got special new nightly shows, fireworks, a laser show Over 100 rides and attractions, and one ticket buys all the fun Now it's magic till midnight at Magic Mountain, just $6 after 6pm every night So come on out tonight Family fun for everyone Six Flags Magic Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente pero ves que ya no puedo desvegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al fuego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado corazones desequilibrados Tu palabra me nivela y detiene mi car During May, ride high with Coca-Cola at Six Flags Magic Mountain Hey, you rockers ready to roll? Yeah, and a free meal in the bag With six empty cans of Coke and a full price admission You'll get a free burger, fries, and Coke What's more, your Coca-Cola butler is presenting the world premiere Of the great Rock and Roll Time Machine So during May, rock out on the mountain With a Coke and a smile Es un solo Es la guitarra de Lolo Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Abriste mi piel que estaba tan mal Quebraste el silencio que me hizo alejar Quizás seas tú quien me haga regresar Indúyo que sabes la forma mejor Y tienes el don que requiere curar este mal Introducing Shockwave If you think you can take it, stand up From the top of 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 the